Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, a veces es difícil saber lo que tu piel realmente necesita para estar lo más saludable posible. Todos los días estamos bombardeados por la publicidad de varios productos cosméticos y cuidados de la piel. También recibimos consejos de influencers en las redes sociales y otros gurús de la belleza. Pero, ¿sabes qué dice la ciencia sobre lo que necesita tu piel? ¿Sabes qué ayuda y qué puede empeorar tu piel? Bueno, pues a continuación te traemos una lista de consejos básicos que seguro te ayudarán. Estas no son nuestras opiniones. Están basadas en investigación científica, así que presta atención. 1. Lávate la cara dos veces al día. Si eres propenso al acné o tienes la piel grasa, no escatimes en lavarte la cara como parte de tu rutina de cuidado de la piel matutino y nocturno. En un estudio que se centró específicamente en el lavado facial, se pidió a los participantes que se lavaran la cara una, dos o cuatro veces al día durante un período de seis semanas. Al final del estudio, hubo una mejora significativa en las lesiones de acné de aquellos que se lavaron la cara dos veces al día. Los participantes que solo se lavaron la cara una vez al día, tuvieron un mayor aumento de granos. Recuerda que el aire está lleno de contaminantes y aunque no estés mucho en el exterior, todo esto se adhiere a tu rostro por el sudor o simplemente por la grasa natural. 2. Usa un limpiador suave. Los pasillos de la mayoría de las farmacias están llenos de todo tipo de limpiadores faciales. Trata de averiguar cuál es el adecuado para ti. Y cuando se trata de elegir el mejor limpiador, recuerda que no es necesariamente el más elegante o el más caro. ¿Cómo escogerlo? Muchos concluyen en que todo tiene que ver con el tipo de piel que tengas. Por eso, debes enfocarte en eso al buscar el limpiador adecuado. Un limpiador suave sin muchos ingredientes y fragancias puede funcionar igual de bien como opciones más caras. Existen una gran variedad de barras limpiadoras y jabones antibacterianos. Incluso existen limpiadores que contienen hidroxiácidos alfa y beta. Todo esto es primordial, pero siempre debes observar muy bien los detalles. No está de más que visites a un dermatólogo. Y si tienes lesiones severas, es lo primero que debes hacer. 3. Siempre utiliza una crema hidratante. Te preguntarás, ¿cómo ayuda un humectante a mantener la piel clara? Bueno, si tu piel está excesivamente seca, puedes tratar de compensar la sequedad produciendo exceso de aceite. Pero aunque esto suena sencillo, para muchos es contraproducente, ya que el exceso de grasa en el rostro puede resultar en brotes de acné. Al igual que los limpiadores, los humectantes no tienen que ser caros o llenos de ingredientes elegantes. Lo más importante es buscar una crema hidratante que no sea comedogénica. Esto significa que no obstruye los poros. Si tienes la piel grasa, los humectantes etiquetados como ligeros pueden ser los mejores para evitar una sensación pesada y grasosa. Pero debes poner mucha atención en el clima, ya que algunas personas encuentran que tienen que cambiar a humectantes más pesados durante los meses de invierno. Cuando el aire frío y seco, puede dejar la piel apretada y seca. Estilocrata, si has llegado hasta aquí, te vamos a hacer un regalo. Escribe a Infoestilocrata.gmail.com y pide tu manual del caballero. Te lo hacemos llegar gratis. En tienda, tiene un costo de $50 pesos, pero te lo enviaremos totalmente gratis. Solo escríbenos. 4. Exfolia tu rostro. La exfoliación puede ayudar a eliminar el exceso de células muertas de la piel. Si estas células permanecen en la piel durante demasiado tiempo, pueden obstruir los poros y provocar brotes. Al tener una acumulación de células muertas en tu cara, tu piel se puede ver opaca, escamosa o envejecida prematuramente, pero debes saber que la exfoliación no es algo que debe hacerse todos los días y sin leer las instrucciones. Para exfoliantes químicos, como mascarillas o lociones, la limpieza debe hacerse de una a dos veces por semana. Para exfoliantes físicos, como exfoliantes comunes o pinceles, de tres a cuatro veces a la semana. Si eres principiante, debes comenzar con menos sesiones de exfoliación y no exfoliar excesivamente, ya que esto puede provocar brotes. Pero si tú padeces de acné inflamatorio, pústulas y quistes, se recomienda que hables primero con tu dermatólogo, ya que algunos tipos de exfoliación pueden empeorar el acné inflamatorio. 5. Dormir bien. En efecto, estilócrata, no dormir lo suficiente también puede provocar que la piel se rompa con más frecuencia. Según un estudio, puede ser que seis de cada diez personas que no duerman bien, también tengan erupciones de acné. Los autores del estudio teorizaron que la falta de sueño podría, en algunos casos, hacer que el cuerpo libere compuestos inflamatorios. Estos compuestos podrían causar que la piel se rompa o empeore el acné. Así que ya sabes, para mantenerte saludable, tanto por dentro como por fuera, y tener un cutis saludable, debes dormir al menos de siete a nueve horas cada noche. 6. Relájate. Este punto es obvio. Las personas que viven con estrés, siempre se ven como si no hubieran dormido en días. Y es que está demostrada la conexión entre el estrés y el acné. Si estás lidiando con un evento o situación estresante, busca formas saludables de eliminar el estrés. Algunas opciones incluyen ejercicio de intensidad alta a moderada durante al menos 30 minutos, hacer ejercicios de respiración, hacer yoga, meditar por unos minutos, escribir o escuchar música. 7. Evita el azúcar. Aunque hay poca investigación sobre la conexión entre la dieta y la piel, varios estudios han demostrado que los alimentos con un alto índice glucémico pueden estar relacionados con el acné. En un gran estudio realizado en 2009, más de 2.000 participantes fueron colocados con una dieta baja glucémica. No solo perdieron peso, sino que el 87% de los participantes del estudio también encontraron que tenían menos acné. Además, el 91% dijo que se sentían mucho mejor físicamente. Para reducir los alimentos con un alto índice glucémico, intenta limitar los carbohidratos procesados, como el pan blanco y los productos horneados. Y reduce o de plano elimina los refrescos y dulces azucarados. Si tienes necesidad de azúcar, come alguna fruta, pero tampoco te excedas. Procura comer más verduras, granos enteros y fuentes saludables de proteína. Por supuesto, limita el alcohol. 8. No fumes. Hay mucha evidencia científica que relaciona el tabaquismo con un mayor riesgo de acné y de provocar arrugas prematuras. Sabemos que dejar de fumar puede ser muy difícil para algunos. Pero si lo que buscas es un cutis saludable y joven, debes intentarlo. Si necesitas ayuda para dejar de fumar, puedes hablar con tu médico acerca de los métodos para dejar de fumar que pueden ayudarte. 9. Consejos extra. Si tienes la piel clara, presta mucha atención a lo que te pones en la cara, como limpiadores, cremas hidratantes, etc. Además, debes tener cuidado al tocarte la cara con las manos sucias. Las pieles claras son más susceptibles a los agentes externos como las bacterias. Además, nunca debes olvidar usar bloqueador, ya que el sol daña mucho la piel de tu rostro. Estilócrata. En resumen, para tener una piel limpia, debes centrarte en ciertos factores de estilo de vida, como el sueño de calidad, una dieta saludable y el control del estrés. Si padeces de un caso severo de acné y has probado varios tipos de tratamientos y nada funciona, haz una cita con un dermatólogo. No lo dudes, pues él tiene tratamientos como antibióticos o medicamentos específicos para ayudar a aclarar tu piel. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Amén.